Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a Eventos Universales. El día de hoy, amigos, pues ya nos encontramos una vez más en este salón de nuestros clientes. El día de hoy nos han dado la oportunidad de ser parte de su gran evento especial. Y bueno, queremos compartirles que pues estamos casi listos para recibir a los invitados del día de hoy. En esta ocasión, amigos, pues hemos decorado de esta manera en la parte de afuera. Hemos traído las letras gigantes y he decorado con este farol, flores y esta bicicletita. De este lado, nuestros clientes han colocado un álbum de fotos. Ya aquí es la entrada, amigos, y pues bueno, aquí ya he decorado con este set de fotografías. Lo que se celebra el día de hoy son unas bodas de oro, así que puse las letras aquí, bueno, los números, en 50. Y decoré con este tipo de flores. Traté de que se resaltara este aro con girasoles, rosas en distintos tonos. Y pues ya quedó de esta manera. Aquí, amigos, pues ya están las mesas colocadas. El día de ayer estuvimos decorando la parte del techo de este salón. Que he decorado con telas en color dorado, blanco y pantallas al centro, como ven. Estas esferas que se encuentran aquí colgando. Y bueno, de esa manera quedó ya decorado el techo. Ahora, acá mostrarles que ya hemos colocado las respectivas mesas. Ya están, pues prácticamente listas, arregladas. Toda lo que es nuestra mantelería la trajimos en combinación en tonos beige con dorado. Vean nuestro camino de mesa muy padre, bonito, muy elegante. Luce este tipo de estampado con incrustaciones de lentejuelas. Hemos colocado también servilletas en color dorado. La tela también es una de mis favoritas. Hemos traído losa. Y nuestros clientes han traído, pues, este bonito centro de mesa. Que son flores de orquídeas. Vean qué bonitas se ven. Acá, amigos, se encuentra la mesa principal de los novios. Nuestros clientes han tenido a bien decorar con este marco. Les quedó muy padre el literario iluminado. Ellos también han traído este arreglo floral. Y yo hice este arreglo para la mesa principal. Al igual que la decoración de la parte del respaldo de la mesa principal. ¿Qué les parece? Que es esta mampara que yo he decorado con tela. En dorado, blanco. He puesto esta cortina de luces. La decoración de las flores de la parte de arriba. Al igual que este aro que me encantó. Los dos aros que, pues, también ya he utilizado en algunos otros eventos. No sé si han tenido oportunidad de ver. Vean qué bonito ha quedado. La verdad, me gustó muchísimo el resultado. Aquí le coloqué un moñito con este tipo de tela como transparente. Aquí, amigos, pues, ya he colocado también la mesa del pastel. Ya está el pastelito aquí. Para esta mesa principal hemos traído nuestros sillones presidenciales. Nuestra mesa vintage. He colocado también un camino de mesa aquí dorado. Nos falta colocar los cubiertos, vaso y copas. Nuestros platos base. Y, bueno, así se ve de esta manera. Acá he colocado la mesa de regalos. Y, pues, así, amigos, ya ha quedado. Ya ha quedado listo todo. El resultado que se ha obtenido con este servicio me ha encantado bastante. Este entelado, la verdad, que me encantó. La decoración del salón. Me gustó muchísimo. Por ahí ustedes ya pueden ver a nuestros meseros que ya, pues, se están ubicando. Porque ya estamos casi a media hora de recibir a nuestros comensales. Así que, pues, ahorita ya estamos aquí terminando. Afinando los últimos detalles. Pero, pues, así ya va quedando, amigos. Quiero compartirles un poquito que el día de hoy, pues, Gerardo se encuentra cocinando en la parte de allá. Con nuestro equipo de trabajo que el día de hoy nos está apoyando muy puntualmente. Y se están esforzando para que el servicio del día de hoy quede al 100%. Siento que quede lo mejor que se pueda para que nuestros clientes, pues, este, logren obtener, pues, buenos comentarios acerca de nuestro trabajo. Y, pues, de esta manera ya está quedando todo listo, amigos. Este, pues, es todo lo que les quería compartir. A ver si puedo grabarles un poquito más a ratito. Pero, pues, la verdad es que hasta este momento me ha encantado todo lo que hemos realizado el día de hoy. Y, bueno, amigos. Este, yo espero que les haya gustado mucho este video. No olviden compartir. Y, pues, bueno, si a ustedes les gusta este tipo de decoración, pues, podrían implementarlo en sus próximos eventos. Y, pues, eso sería todo de nuestra parte. Les digo, voy a tratar de grabarles un poquito más tarde. Pero, pues, si no, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bye, bye. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!